Hola Blockers, en esta ocasión le toca el turno a Boost Off. Una figura que hemos estado esperando ya desde hace tiempo y que la verdad pienso que está muy 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 bonita. Podemos ver cómo Mega trabajó muy bien las manos asemejando las utilizadas en los ochentas en forma de pinza. También vemos aquí el casco que lo caracteriza. Su rostro la verdad también muy bueno. En el prototipo habían sugerido las alas planas y con algunos detalles y vemos que al final parecería que decidieron lanzarlas totalmente transparentes y los detalles hechos en relieve. Una figura que se ha estado esperando por mucho tiempo y que es muy semejante a la mostrada como prototipo a excepción de las alas. Bien pues ahora les dejo una toma en 360 para que le echen un ojo. Agradezco a mi buen amigo Kevin Cisneros por facilitarme su figura en lo que llegaba a la mía. ¡Gracias! 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 Si el video te gustó dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!